Buenas, ¿cómo están? Siempre mis amigos que saben de Facebook me recomiendan esperar uno o dos minuticos mientras llega más gente. Muchas gracias. Si hay alguien, vamos a conversar hoy sobre la columna El Seguro de Vida de hoy en la revista Semana. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal el clima? Me pregunta Marta Aguilar. Está lloviendo esta noche en Miami. No muy fuerte, pero está lloviendo. Excelente documento. William Suárez. Buenas noches, Daniela. Joel Rosen. Me llamo Fabián Niño. Perfecto. Jorge Reyes Plata. Luis Valdés. Bueno, a todos muchas gracias. Vamos a esperar un minutico más para... ¿Usted qué, señorita? Venga para acá. Venga para acá, Nutella. Venga, suba. Aquí. No vayas a romper eso que nos pegan un regañón a usted y a mí. Aquí tengo un regalo para ti. Aquí tengo un regalo. Esa es Nutella que está pidiendo un regalito para comer. Siempre tiene hambre esta perrita. Todavía está creciendo. Entonces, necesita comer. Luis Alfredo Montenegro. Saludos desde el Meta. Harold Sanbrano Valencia. Qué bonito el perro. Muchas gracias. Rafael Charriabril desde Cúcuta. Jason Ortega. Hernando Forero. Me pregunta que si vivo en Miami. Sí, señor. Vivo en Miami. Omar Peña. Bueno, vamos a empezar ya. La columna se llama El Seguro de Vida. Y empieza haciéndole un homenaje a una persona muy importante para mí. que es una persona que ha trabajado por muchos años conmigo, a la que quiero y respeto mucho como profesional. He estado a su lado en momentos críticos de la carrera de él y mía. Hemos cubierto episodios de violencia, de corrupción. Hemos ido a muchas partes. Y con él empieza esta columna. Más de 30 años de mi vida he trabajado al lado de Germán Palma. Es un camarógrafo grandioso como no hay otro. Pero sobre todo es un ser humano excepcional. Buen amigo, buen padre y buen maestro. Un hombre que comparte con generosidad sus conocimientos con los que empiezan y que jamás está cansado. Siempre ha sido el primero en llegar y el último en irse. Ese martes, 11 de enero de 2011, estábamos juntos Germán, el periodista Ignacio Gómez y yo, para grabar una entrevista que tendría una parte pública y otra amparada por la reserva de la fuente que obliga a que permanezca sin publicar a menos que la vida del entrevistado corra peligro. Ahí quiero hacer una breve pausa para contarles en qué consiste la reserva de la fuente y el sigilo profesional. De la misma manera que los abogados tienen un secreto profesional que los ampara, los sacerdotes tienen el secreto de confesión que los ampara, los periodistas también tenemos un secreto profesional que está consagrado constitucionalmente. Esto es el desarrollo de los acuerdos internacionales de protección a la información. No es un privilegio del periodista, es sobre todo una protección para el ciudadano para que tenga acceso a esos temas que de otra manera no se podrían conocer. Entonces con esta fuente hay un acuerdo para que una parte de esa entrevista permanezca confidencial a menos que maten a esa persona o que le pase algo muy grave o que él dé la autorización. Los tres, Germán, Ignacio y yo, sabíamos que era el último trabajo que haríamos juntos en mucho tiempo porque en los días siguientes yo viajaría a Estados Unidos para incorporarme a la cadena Univisión en la que sigo trabajando. Aterrizamos temprano en Bucaramanga y Germán no quiso que paráramos a desayunar. Torosados por el hambre y en medio de la lluvia tomamos una carretera estrecha con tramos destapados que nos llevó hasta la penitenciaría de máxima seguridad de Palo Gordo. Nuestro entrevistado era un antiguo paramilitar llamado José Orlando Moncada Zapata, conocido con el alias de Tasmania. Se había hecho tristemente célebre por su récord criminal y sobre todo porque en 2007 una carta supuestamente suya había sido usada para tratar de desprestigiar al magistrado Iván Velásquez, investigador principal de la parapolítica. La carta, inexplicablemente sin sellos de erradicación, había viajado desde la cárcel de Itagüí hasta el escritorio del entonces presidente Álvaro Uribe. Después se sabría que a Tasmania lo pusieron a firmar un papel escrito por otro y que en el plan para enviar la carta apócrifa estuvieron involucrados un abogado llamado Sergio González, el senador Mario Uribe, el primo del mandatario Santiago Uribe Vélez, perdón, el senador Mario Uribe, el primo del mandatario Santiago Uribe Vélez, hermano del jefe del Estado, María del Pilar Hurtado, directora del DAS y Marta Leal, jefe de operaciones de inteligencia que viajó a Medellín a recibir el papel. Tasmania nos contó que no había escrito esa carta y que no sabía para qué la iban a utilizar. Ustedes en Semana.com pueden ver el video en donde él dice eso. También dijo que sus señalamientos falsos contra el investigador de la parapolítica tenían un beneficiario principal. Esto es nuevo, no se ha dicho hasta ahora. Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, el jefe del bloque central Bolívar, quien por orden del gobierno había sido trasladado de una cárcel en Antioquia a una corbeta de la Armada, bondeada en el Atlántico, porque, según el gobierno, seguía del inquieto. Según Tasmania, el capo paramilitar volvió a tierra firme después de la conveniente carta, comillas. Esto es una cita textual que ustedes pueden ver también en video. En esos días estaba Macaco en la fragata, entonces ellos querían buscar una presión para sacar a ese señor. De allá. Uno de los objetivos de la carta era presionar al señor presidente para sacar a Macaco de allá, para regresarlo nuevamente a Itagüí. Ellos hablaban de eso. Pues yo lo que puedo decir es que después de que mandan esa carta, Macaco sí, a los días lo sacan de allá. Cierra comillas. Nute, vaya a acompañar a Rafael. Está muy inesa. Está el video en donde él dice esa parte. Tasmania mismo recibió unos beneficios inmediatos. Fue enviado al patio de justicia y paz. A pesar de no estar bajo esa jurisdicción. Él no estaba, no se había acogido a justicia y paz porque había sido capturado y no se había sometido al proceso con los paramilitares. A diferencia del patio donde permanecía recluido antes de la carta, en este tenía acceso a radio, televisión, teléfono y computador. Comillas. Cuando me sacan del patio número 2 de Itagüí y que me pasan al de justicia y paz, a mí me llegan con una orden presidencial. Es por orden presidencial, pero yo no he pedido ningún traslado. Y me dijo, vea, yo tengo orden presidencial. Y lo hizo un teniente. En ese momento estaba el teniente Franco encargado de la cárcel. Me sacaron el primero de octubre a las nueve de la mañana. Yo les dije, ah, bueno, listo. Eso fue unos días antes él había firmado la carta, que se hizo pública alrededor del 8 o 9 de octubre. Sin embargo, cuando Tasmania aclaró que realmente no había escrito la carta, perdió rápidamente sus privilegios. Comillas. Esa comodidad duró hasta que yo decidí contar la verdad respecto al montaje de la carta. En la entrevista, Tasmania dice que teme correr la misma suerte de los paramilitares Francisco Villalba y Aníbal 110, que fueron asesinados poco después de quedar libres. Ahí debo agregar que es la misma suerte del testigo Carlos Areiza, pero pues obviamente él no estaba en posibilidad de conocerlo, que le pasó lo mismo hace pocas semanas. El tema es que Tasmania recuperó su libertad hace tres semanas y ya trataron de matarlo. Y es ahí donde viene la parte más complicada de esta historia. Tasmania nos contó a Ignacio, a Germán y a mí los detalles de un atentado en el que participó. Nos dijo quién puso las armas, en qué vehículos se transportaron, qué empresarios y oficiales participaron en el plan criminal y sobre todo, quién dio la orden para cometer el crimen. El video permanece en un lugar seguro y espero que esta columna sirva para proteger una vida. Esa es la columna. Lo que les quería contar. Vamos, vamos ahora a responder algunas de las preguntas que ustedes amablemente han hecho llegar. Dice don Gustavo Velasco, ¿cuándo se podrá conocer el contenido del video en el que Tasmania cuenta los detalles del atentado en el que participó? ¿Se puede conocer cuándo él lo autorice o en la circunstancia desafortunada que sea que atenten contra su vida? Estoy haciendo la publicación justamente porque considero que es una protección para la vida de esta persona. Cristina Hidalgo, ¿cuál sería la acusación más importante para que Uribe vaya a la cárcel? O sea, que tantos procesos e investigaciones en su contra, increíble que se haya podido zafar de todas y siga tan impunemente descarado queriendo gobernar en cuerpo ajeno. La verdad es que sí hay una serie de investigaciones. La Corte Suprema de Justicia está en una indagación preliminar por varios delitos que incluyen concierto para delinquirio y homicidio. ¿Deben tomar decisiones en los próximos días? A mí me preocupa que la Corte Suprema de Justicia esté sufriendo muchas presiones porque sé de buena fuente que fueron muy buenas las pruebas que lograron recabar sobre la participación del expresidente Uribe en varias conductas punibles. Ana Guerrero, ¿por qué no le dan una protección como testigo y la justicia toma su declaración para que por fin paguen los responsables por sus crímenes? Esa es una pregunta pues para la Administración de Justicia. Yo realmente solo estoy poniendo sobre aviso que existe esa grabación porque pienso que eso puede proteger la vida de este señor. Diego Uribe Hola Daniel, ¿no cree que ya hay material suficiente para lanzar los volúmenes 2 y 3 de las Perlas Uribistas y la justicia no va a hacer nada? Al menos se queden los documentos para los tres. Saludos y gracias. Estoy de acuerdo con su comentario. Pablo Ramos ¿Cuándo caerá el Mesías Mitómano, Chuzador Culebrero? ¿Cuándo? Marta Aguilar Daniel, buenas tardes, ¿cómo está? Mira si este señor cuenta detalladamente la Corte no puede solicitar el cambio de identidad y sacarlo de forma secreta del país sin que su posible victimario se entere. Pregunto, ¿la Corte puede solicitar esto? No sé, no estoy enterado. La Corte puede pedir que protejan al testigo o que lo integren en un programa de protección a testigos pero no sé si lo considera en calidad de testigo en este momento. Yo me imagino que no. De otro lado, con todo ese material probatorio, vuelvo y pregunto ¿Por qué a Uribe no lo toca? ¿Fuera una persona del común? Ahí sí habría justicia. Sí, señor, eso es verdad. ¿Será que este señor está esperando que gane Iván Duque para manipular la justicia y hacer de las suyas? Pues, digamos, el plan parece muy claro. Ahora, el doctor Iván Duque posiblemente se ha elegido presidente y posiblemente el senador Álvaro Uribe se ha escogido presidente del Senado. Entonces, hay ejecutivo, hay legislativo y haría falta controlar el poder judicial. Ellos han hablado insistentemente de la supresión de todos bajo la concentración de una sola Corte, pero es que se les olvida que esta Corte que existe es la que está investigando actualmente al expresidente Uribe. Entonces, sería la supresión de la Corte que les resulta incómoda. Pablo Rodríguez. Mucha gente más habrá de este tentado. ¿Se trata de los detalles? Verdad y justicia, de eso se trata. Bueno, es una opinión. Yo no puedo empezar a dar pistas si se trata o no se trata porque sería gravísimo porque podrían llegar a identificar lo que pasa con la fuente. Eso es lo que tenía para comentarles hoy. Les quiero dar las gracias por estar en este Facebook Live y volveremos en unos días a hablar de otro tema. Muchas gracias. 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 Gracias.